muy buenos días estimados algo han afectado a las gargantas pero aquí estamos bienvenidos a momentos deportivos vc soy jimmy escalante y hoy estamos informales y vamos a hacer directo yo sé que barcelona en este momento está clasificado todo el mundo está feliz dicen que barcelona solo queda barcelona señor yo voy a ser yo voy a ser honesto en esta situación porque yo no ando entre las ramas los hinchas pueden celebrar pueden disfrutar pueden saltar de alegría pero ya lo que estén tienen que tener en cuenta ustedes señores y eso es el motivo de este vídeo barcelona clasificado octavos pero tiene equipo para llegar tendré equipo para llegar por suerte ya tiene 2 suspendidos y no juegan contra santos y el partido de santos y en medio trámite así que vamos a ver qué pasa si te gusta este vídeo por supuesto pulgar arriba suscríbete y haz como ronando jiménez que por cuarto mes consecutivo está contribuyendo al canal sí y ya estamos en los 2000 de los 3.252 suscriptores y miren que siguen creciendo y miren así estoy hasta sin mangas vamos directamente al gran no voy a hacer misión así va como va a ver señores esto que evoca eso fue barcelona este caballero estuvo en la transmisión y saber todo lo que pasó este equipo de boca en el primer tiempo defender porque ya este caballero lo vio jugar a boca y sabe lo que hace siempre primer tiempo aguanta con este 433 defensivo y el primer tiempo de boca prácticamente no hubo mucha insinuación al arco amarillo el equipo amarillo aún así fue defensivo porque éste se refugiaba cuando atacaba barcelona así y éste cuando está cuando descuerta algo hacía barcelona 44 11 era evidente y esos dos pivots que están ahí garces y días estaban para cualquier novedad que suceda ahí ya defensivamente barcelona cumplió hay que hay que ser honesto en esa situación barcelona cumple defensivamente pero qué pasa ofensivamente ese es su telón de aquí es así de clasificado en primer lugar yo no voy a decir que barcelona tiene un gran fútbol porque no tiene tiene un gran sistema defensivo sí que a muchos les gusta a otros no les gusta pero si juega gustos que podemos hacer aquí ahora cuando barcelona propuso algo en el primer tiempo porque igual aquí por aquí estuvo hoyos por aquí estuvo martínez por aquí anduvo también el señor castillo y por aquí también pineda y por aquí anduvo garces y por activo cuando días inclusive a veces se pone aquí garces acá y días acá así está acá barcelona y se queda sólo con cuatro atrás pero cuando ya éste corría éste corría para ubicarse aquí y éste estaba también para la marca tú y esos dos siempre hay pero cuál es la importancia de esto este equipo barcelona se comió varias oportunidades de gol por su poca capacidad resultiva porque igual este equipo lo presionó cada vez y barcelona atacaba siempre encontraba bien replegado al equipo de boca y por supuesto le quitaba posición y día se come dos goles en el primer tiempo por apresurado por apresurado se come dos goles porque en el primero trata de pegar la primera pero le pega desviado y en el segundo iba sólo al arco medio lo saca al al arquero y remata cuando por velocidad tenía que llevárselo lo dejaba y podía anotar pero el problema que había no puede hacer eso días ya no puede hacer eso porque ya no está parece con la edad para hacer ese tipo de de regate ese ese dribbling y llevarse al arquero ya no está y en el primer tiempo prácticamente tuviste para ganar en el segundo tiempo en cambio este equipo de boca está rinconó este equipo te rinconó en todo el segundo tiempo y creo que atacaste uno o dos veces ni más pero de ahí todo el segundo tiempo fue de boca pero qué pasó por qué boca no no te ganó porque boca también es otro equipo lento y que los cambios que hizo reflejó todas sus líneas pero aún así la marca cerrada que puso gustos en el segundo tiempo no le brindó espacios en pocas palabras lo que te pasó allá arriba contra el restongues lo corregiste acá aquí lo corregiste y por eso por más que venía te ves por aquí pavón cuando estuvo y su cambio también estuvieron por aquí porque básicamente así este tubo así te tuvo boca en el segundo tiempo así este tubo prácticamente no encontró espacios siempre se cerraba y con los cambios peor más cerrado si más cerrado si más cerrado no le daba ningún espacio para que boca ingresa entonces el gran sistema defensivo que existe en todo el segundo tiempo claro pues te ayudó a ganar el punto o repito no está mal eso es tu forma de jugar pero lamentablemente cuando tú propones tienes muchas falencias por eso yo sí digo que barcelona es 70 por ciento defensivo y 30 por ciento pero sus cintas les gusta eso dice extrañamos almohada pero gusto sea más efectivo es efectivo en esta etapa pero acuérdense que falta octavos falta cuartos faltan semifinales y llegar a estar y falta final y en estas etapas aquí no aquí no es si juegas bonito si juegas feo si te defiendes o no tiene que ser efectivo sobre todo en octavo de final si quieres llegar a cuartos tiene que ser efectivo tiene que marcar goles y si bajas con el sistema defensivo y a buscar el penal te puede servir de local pero de visita a quien te confirma que te puede servir y por eso yo lo sigo repitiendo si le toca un brasileño barcelona la va a ver negra porque los brasileños si tienen sistema de sistema ofensivo equilibrado con un sistema defensivo si tienen ya y por ende por ende son seis equipos brasileños que están pasando a octavos de final 6 5 argentinos y el resto 1 1 1 1 y 1 yo sé que están contentísimos porque pasó barcelona pero te puede tocar un equipo muy estructurado barcelona en los contados de final te puede tocar o te puede tocar un equipo fácil y llegas a cuartos te puede tocar pero si te llega un brasileño tipo palmeiras puede ser inclusive internacional o sao paulo o flamengo solo ruega que no te toque cualquiera de los cuatro porque ya no es el tiempo de que le ganaste a patates aquí le ganaste allá ahí vas a encontrar verdaderos veros equipos con sistemas de juego y muchos dribladores y por cierto porque ustedes preguntan por qué estoy haciendo este vídeo gracias al señor evi yasmany nieto que me dejó un mensaje ahí que me dicen que si no pasa eso siempre me recordarán este estimado si quiere recuérdelo recuérdelo cada minuto eso me sirve a mí y repito los barcelonistas que tienen todo el derecho de festejar todo el derecho de ser pero ya vas a ir estás en una etapa donde tiene que ser efectivo no solamente ser defensivo tiene que ser efectivo porque tú tienes que ser superior a tu rival futbolísticamente puedes pasar a cuarto de final defendiendo si jugas de visita defendiéndote 0-0 y allá en tu casa también te defiendes y con un gol ganas y pasas a cuartos de finales pero en el siguiente te van a tocar otro equipo más duro entonces señores no es que estén contra barcelona porque esa no es la misión el futbol ecuatoriano tiene que cambiar de mentalidad y ya muchas personas me lo han dicho el cambio de mentalidad del fútbol ecuatoriano tiene que salir desde donde sea ¿y por qué? porque muchos se están como se dice encariñando con los sistemas defensivos piensan que eso es el problema, la solución y cuando hay equipos ofensivos como el caso de Independiente los hacen pedazos que sí, que yo prefiero ser defensivo a que a perder como Independiente del Valle Independiente del Valle es otra cosa, pues está haciendo un proceso y como nadie dice eso, aquí sí lo decimos claro pues, Paibe tiene recién, ¿cuántos partidos? 11 en la Liga Pro 5 en Copa Libertadores 16, en 16 partidos se va a ver una filosofía distinto que Paibe haya tenido sí haya tenido toda una compañía completa y parte de esto pero si Bustos el año pasado le pasó lo mismo pues, ¿se acuerdan? estuvo un poco y se quedó ahora ya nadie se acuerda de eso oh Barcelona es grande, no señores a Paibe le puede pasar lo de Bustos este año el año que viene sino que aquí somos mentes frágiles no recordamos lo que pasó anteriormente ya dicen, solo nos queda Barcelona señores, también pues también los equipos están jugando y todos sabemos cómo está la situación con el COVID por eso es que Barcelona dice su estivo defensivo porque quiere llegar más lejos, pero va a encontrar equipos mejores no solamente vas a jugar defendiéndote pues pero muchos dicen que ese juego es efectivo claro que en este caso en octavos para clasificar octavos de final porque cumpliste tu meta pero quién garantiza que en octavos si le toca un equipo mejor estructurado con mayor juego ofensivo le permita pasar y repito señores Edi Nieto si usted desea recuerden cada minuto ese mensaje recuerden yo voy a ser feliz no hay problema, yo no tengo ningún problema pero eso sí señores el fútbol ecuatoriano tiene que cambiar de mentalidad entonces lo que estoy diciendo en pocas palabras es que del lado del Pacífico apenas 5 clubes clasifican de 16 y 5 plazas se las lleva Argentina y 6 plazas se las lleva Brasil ese es un mensaje de García ese es un mensaje de García ese es un mensaje de García cuando debería haber más equipos del Pacífico para que equilibren eso pero como los equipos del Pacífico están mal futbolísticamente solo clasifican uno, uno, uno y uno más del Atlántico que puede ser Uruguayo o Paraguayo pero más es Paraguayo y del Pacífico 4 4 Barcelona el Táchira el Táchira puede ser América de Cali también que puede ser por el Táchira Católica y para de contar del Atlántico 2 equipos 6 Brasileños 5 Argentinos asisten desequilibrados pero si hubiese fútbol más competitivo hubiera más equilibrio pero la mayoría se está quedando en octavos de final pero en fases de grupos bueno señores si te gusta este vídeo pulgar arriba suscríbete al canal y sobre todo miembros del canal ya es como Rolando que siempre siempre aporta con sus con su en este caso membresía estándar a que este canal siga adelante y muchas gracias a todo lo que me dicen señor tienes que ser técnico para que trabaje en las menores en algún momento lo haré porque igual porque con todo lo que sea tranquilamente y se puede hacer un director un entrenador de divisiones menores pero el curso si alguien me financia eso encantado yo voy a hacer el curso y trabajar en las menores porque en las menores está justamente la diferencia para que este fútbol ecuatorino cambie porque ya no podemos estar solamente del que corre allí o se usó de la camiseta pero técnica no hay técnica no hay y cinco y seis equipos brasileños pasan justamente por técnica velocidad y gran manejo de balón nada más este es su segundo Jimmy Escalante nos vemos y así mismo va a subir no voy a evitar nada así mismo lo sumo hasta la próxima